Las obras de arte son consideradas en su mayoría como un lujo para personas con muchísimo dinero. Si te animas a ponerle un valor estimado a alguna pintura renacentista o de arte contemporáneo, ¿cuál sería el costo? ¿10 mil dólares? ¿Un millón? ¿O cuánto? Hoy conoceremos las más caras que sin duda han sobrepasado el presupuesto para ser parte decorativa de nuestros hogares. Iniciamos con el cuadro número 5 del año 1948 de Jackson Pollock, vendido por 140 millones de dólares en noviembre del 2016 en una venta directa al financiero mexicano David Martínez Guzmán, según información de New York Times. Seguimos con el sueño de Pablo Picasso, vendido por 155 millones de dólares que fue adquirida por Steve Cohen en el 2013. Otra obra de Picasso fue subastada por 179.4 millones de dólares el 11 de mayo del 2015. La pintura se llama Las Mujeres de Árgel. Por el valor de 250 millones de dólares fue adquirida a los jugadores de cartas de Paul César por un empresario de Qatar en el 2012. Y la pintura más costosa tiene que ver con el matrimonio, se denomina Cuando te casas, del pintor Paul Gauguin, obra que fue subastada en febrero del 2015 por 300 millones de dólares.